Este es el hit del verano Menancólica, menancólica por tu amor, hay que dolor Acostada como sola infusión, solo quiero un poco de amor Menancólica, menancólica por tu amor, hay que dolor Acostada como sola infusión, solo quiero un poco de amor De tus manos yo quiero oír el dolor, no me da perseguido, no ¡Ay no! Mal humor, descomposición, no quiero ver tu cara de chillón ¡Ay no! ¡Ay no! Menancólica, menancólica por tu amor, hay que dolor Acostada como sola infusión, solo quiero un poco de amor Menancólica, menancólica por tu amor, hay que dolor Acostada como sola infusión, solo quiero un poco de amor Amor Por tu amor Con tu sillo me da mas calor, mejor me voy Ich te siente mejor, me voy No te sientan mejor Por tu amor Menancólica, menancólica por tu sillo, hay que dolor Por tu sillo ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.